Y bueno chicos como ya se volvió una costumbre que era un poco aburrida pero lo voy a seguir haciendo mientras sea necesario Youtube me tiene desmonetizado aún el canal no me han dado ni siquiera respuesta de la primera apelación Y estoy haciendo esto por hobby así que si alguien gusta cooperar a la causa pueden hacerlo en mi cuenta de Paypal Cuyo link va a estar en la descripción y sé que eso quizás es mucho pedir así que si bueno no pueden hacerlo Pueden unirse a mi nuevo canal la zona friki de Charlie Mustaine donde oh la ironía ya estoy muy cerca de alcanzar la monetización O sea de poder liberarla así que no tienes nada más que unirte y ver los videos que de momento serán solo videos reciclados antiguos de este canal Pero al ritmo que vamos creo que se va a convertir en el canal central dentro de muy poco y bueno me estarían ayudando en cualquier caso Ah y por cierto en un anuncio no pagado y en serio es no pagado solo me gusta ayudar a mis amigos Si alguien está interesado en conocer, comprar y sobre todo comprar producto del juego de cartas de Backward Pueden contactarse al número que está apareciendo en su pantalla el 922 217 83 43 Y preguntar por cualquier cosa que necesiten solo recuerden que el número no es mío Yo solamente estoy haciendo publicidad y cualquier envío va a ser desde México así que tenganlo en cuenta Y ya después de estos innecesariamente largos anuncios procedamos al video Y bueno chicos es tiempo de empezar una semana más viendo lo más destacable de la comunidad con capa Y las cosas random de Warner para llegar a 10 minutos Y te recuerdo que si menciona algún teaser, trailer, pack de imágenes o cosa parecida y la quieres ver completa El link para que lo hagas estará en la descripción junto al link a mis redes sociales Ahora si sin más preámbulos empecemos Empezando con un tema algo raro ligado al cine y a los videojuegos La actriz Ana Taylor Joya quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo Habló de su personaje como la princesa Peach diciendo que si bien no suele jugar videojuegos Tras obtener el papel de la princesa Durazno ha empezado a jugar masivamente Y que ella tiene una pequeña galería de juegos retros y espera poder darle gusto al público La verdad no es que Peach sea muy compleja en los juegos pero bueno a ver que tal sale Por otra parte los cómics de las tortugas ninjas han metido algo muy interesante Y es que le han dado una nueva arma o más bien poder a Donatello El cual es un lápiz mágico No, no es chiste, en serio es un lápiz mágico Básicamente Donatello dibuja algo y esto se crea Y a pesar de lo raro que puede sonar Eso no está tan sacado de la manga Ya que hubo un capítulo con esa temática en las tortugas ninjas del 2003 Pero bueno lo más seguro es que lo rebuten pronto Ahora en el tema de los videojuegos Bandai Naiko se ha unido a Akira Toriyama Para un juego de su no muy conocido manga de Sanlan Un manga de un mundo desértico Ya sabes el típico post apocalipsis donde el agua es un lujo Y está lleno de monstruos y demás elementos que recuerdan mucho al primer Dragon Ball Aún no hay detalles del juego pero a ver qué tal sale Y bueno pasando al tema de la televisión La serie de Willow Ya sabes la continuación muy tardía de aquella vieja película de Disney Está por los suelos en el tema de reproducciones La serie fue bien recibida por la crítica Pero el público general la ha odiado y está en mínimos históricos para Disney Plus Eso es mucho mucho decir Ya que Disney Plus sigue siendo una plataforma nueva Además de que bueno Este ya tiene una larga historia de fracasos con las series de Marvel Y aún así Willow se las ingenió para caer más bajo Por otra parte el actor Giancarlo Expósito máximo villano de Latinoamérica Habló de la tercera parte del Mandaloriano No dijo nada de otro mundo Excepto que será mucho mejor Mucho más impactante Y más profunda que todas las entregas pasadas Así que faltará ver si esto es cierto O Disney va a bajar el ritmo Ahora pasando al tema WTF Se menciona que Amazon se hizo con los derechos del viejo videojuego de Toe Jam & Air Y por algún extraño motivo Tiene la intención de hacer una película mitad live action mitad animación Acerca de este producto Y ya han traído al guionista de Hotel Transilvania 4 Para que se meta en la producción Lo cual no es una noticia muy alentadora Pero bueno a ver que sale Por otra parte el proyecto de la secuela del quinto elemento sigue adelante Lo primero que se ha mencionado es que obviamente Mila Jorovich estaría siendo considerada para volver Y desde luego Mila estaría dispuesta a hacerlo Y vamos a ser sinceros a pesar del tiempo Creo que ella aún puede usar el traje clásico de Sogas de Lilu La parte mala aquí Es que desde luego Bruce Willis no podría volver ni queriendo Ya sabes se tuvo que retirar del cine únicamente por su salud Así que es obviamente imposible que regrese Sin embargo recuerden que Willis había anunciado Que pensaba vender su imagen para que un actor consiga y pudiera seguirlo interpretando Así que aquí está la oportunidad de oro para que eso suceda Además hay que tener en consideración otras cosas Como que de hecho el quinto elemento siempre fue pensado como una trilogía Aunque no se concretó Pero por otra parte está el veremos Ya que dado el tiempo que ha pasado y la logística y todo eso quizás Sería más fácil simplemente hacer una nueva versión con el nombre del quinto elemento Pero ajustada a los tiempos actuales Lo cual realmente no es una idea muy buena Porque ya se imaginan el feminismo que iba a haber Pero bueno vamos a ver qué pasa Amazon prácticamente ya es el dueño de los derechos Y será el quien decida qué hacer Ahora entrando al tema de Netflix Esta cadena está más que contenta con la serie de Merlina Por lo que la segunda temporada que digamos ya está lista en papel Tiene luz verde para volverse una realidad Anunciándose que el resto de la familia Addams estará un poco más presente en la segunda temporada Aparte de eso Netflix ya anunció su propio canon para la serie del brujo Esto sirvió más que nada al hecho de que la serie de sangre de origen La cual iba a ocurrir más de mil años antes Antes de los acontecimientos principales de la saga de Gerardo del Río Y que narraba el origen de los brujos y de la conjunción de las esferas Bueno va a contradecir fuertemente el canon de los libros Y ya no hablemos de los videojuegos Así que Netflix Inclusión Diversa Ya se ha tomado la idea de decir que esto oficialmente es su propia versión del brujo Como a ellos les dé la gana porque para eso están pagando Y aparte de eso los problemas para el arenero de Netflix no paran de llegar Esta vez ha pasado que al parecer si bien se supone Que la serie ya obtuvo luz verde para la segunda temporada Bueno los conflictos con Warner están a la orden del día Por un lado aún hay un veremos de qué es lo que pasará Y si de verdad Warner en algún momento va a querer unir las licencias O algo por el estilo Además de que Netflix ya se metió en un problema por maltrato a sus trabajadores Y malos pagos y bueno Warner está exigiendo que eso se arregle Porque no quieren que una serie de sus licencias esté inmiscuida en esas polémicas Así que a ver qué es lo que pasa Y ahora yendo al tema del cine Hablemos de la película navideña de Noche Sin Paz Este extrañamente está siendo un éxito de bajo presupuesto La película costó sólo 20 millones de dólares Y en su primera semana ya lleva 40 Con expectativas de quizás rozar los 100 millones de dólares O quedarse en los 80 Un éxito para este tipo de producciones Así que una secuela estaría prácticamente asegurada Y se espera bastante del formato casero Ya sabes esas ideas random que funcionan bien Y ahora entrando en el tema de Marvel Se menciona que el actor Joseph Quinn Conocido por su participación en Stranger Things Ya está a nada de firmar con Marvel Pero desde luego su papel es desconocido Sin embargo se habla de que él podría ser el joven Tony Stark De otro universo Básicamente nos van a dar aventuras de hierro Con uno de los protagonistas de Stranger Things Pero repito Estas son meras especulaciones de las malas lenguas Por otra parte y como era obvio El regreso del mando de Bob Eager Ha cortado la cabeza de muchos proyectos Y el próximo que se va a ir a la nevera Por tiempo indeterminado Será nada más y nada menos Y creo que para sorpresa de absolutamente nadie La capitana Carter Porque ese proyecto no se veía viable La actriz que lo interpretaba se dice Está bastante molesta Pero ya no hay nada que hacer Si algún día volvemos a ver a la capitana Carter Bueno será como un mero cameo Por otra parte hay todo un tema raro Acerca de lo que va a pasar con Hulk De hecho si recuerdan Bueno la razón principal Por la cual nunca Marvel ha usado bien al personaje Está relacionada a que propiamente Marvel no tenía los derechos del personaje Esta también es la razón por la cual A pesar del disgusto de muchos fans Sobre todo yo Bueno estaban pensando en reemplazarlo Por She-Hulk Y algo similar ha pasado con Namorill El cual básicamente está prestado Lo cual también explica por qué Cambiaron tanto pero tanto Su historia de origen Pero bueno el caso del asunto Es que ahora no se sabe Qué es lo que va a pasar Con World War Hulk Esta película se supone Porque ya no se sabe Si es película o serie Tiene años en el limbo Si recuerdan se hablaba de ella Desde antes del estreno de M-Game Creo que de Infinity War Y nada más nada Aparentemente lo que va a pasar Es que bueno no se concretó El trato que se pensaba Y Hulk va a estar desaparecido Hasta nuevo aviso Eso es lo que se supone Realmente el destino Del gigante esmeralda Depende mucho de su prima Porque si su prima fracasa También en su debut al cine Bueno Marvel se vería obligado A dar el brazo a torcer Y buscar la forma de usar a Hulk Pero bueno Ay falta mucho tiempo para eso Así que Hulk va a seguir En un muy mal estado Dentro del UCM Y ya para terminar Se habla De que los proyectos de Spider-Man Van a seguir por mal puerto Esto se debe O este rumor viene Del hecho de que ha habido Más funciones de prueba Con la película de Craven El Cazador Y estos no bajan La película de ser Incluso peor Que la propia película De Morbius Así que bueno Creo que esa y sombras De web podemos darla Por otro De los inigualables Fracasos de Sony A ver cuando aprenden Pero bueno chicos Eso es todo por ahora Díganme que les parecen Díganme que opinan Acerca de todos estos temas Y si este video les gustó Denle like y compartan Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos en la próxima